¡Hola chicos y chicas! ¡Hola chicos y chicas! ¡Hola chicos! 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 ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¡No! ¡Flipi! ¡Tranquililla! ¡Tranquilichate! ¡Dios mío! Vamos a ver en la parte que está Bueno, chicos y chicas de YouTube Eso es todo por hoy Nos vemos a la próxima Mañana subiré El mod de Flippy Pero No, no de esa parte Bueno, de otro mod Bueno Espero que estén bien Bueno, no sé por qué digo eso Suscríbanse, denle like a mi canal Así Bueno Bueno, hasta la próxima Hasta la próxima Y Espero un poco Hasta la próxima Chao